Aquí, el primer día de hoy. Apenas llegué a Uruguay, el 3 de noviembre de 2016. Todavía no está el Tornado Sur, que va a ser el día 12 de este mes. Es la sexta vez que vengo a Uruguay. Es hermoso, pero ya llegué a las 3 de la tarde. No, 1 de la tarde, más bien. Y ya parece que es Pascua. Voy a ver una tercera.